¿Cuántas horas son la campaña, agente? ¿Alguien lo sabe? Porque me has dicho que se te hizo bastante corta Chia, vaya cara ¿Unas dos o tres? No creo, es muy poco, ¿no? ¿Tampoco? Anakin Skywalker, entiendo que es su padre, ¿verdad? Porque hace... No, no, coña 10-15 años no me veo una película de Star Wars Me voy a terminar en cuatro horas Esos directillos serían en dos, como mucho Dos, en ese sentido, ¿vale? Ya sabéis que todos los días estamos jugando a juegos diferentes En plan, dos horas cada juego Joder Qué fuerte Este es nuestro hogar El imperio es nuestro hogar Y haremos lo que el emperador ordene Qué fuerte Yo no sigo órdenes de ningún muerto Tú sigues órdenes de mí Activad los satélites ahora Qué fuerte, tú Van a destruir su propio planeta, ¿sabes? Prácticamente Parte hacia Bardos inmediatamente Recupera a Gleb del protectorado Ella es tu único objetivo Eso es todo Es una orden Va con toda la rabia ahí Te mato Contacta con el agente Husk en el Corbus Dile que tenemos que hablar de inmediato Está muy guapa la historia Y mira que es poco lo que llevamos Pero No, pero No, pero Seguidme Oh, qué guapo Wow Estoy haciendo esto para que se escuche mejor Qué guapo Qué guapo Lo oscuro Cómo se ve Pega un tiro a ese Mira tú Qué guapo Toma, perro Es raro No ha sonado nada Debería haber sonado algo Necesito salir de este mundo Necesito salir de este mundo, ¿sabes? No te cuento, tío Estoy flipando con todo esto Claro, que fíjate Por aquí me imagino que será Digo, el juego es precioso, tío Podrían no, van a morir civiles ¿Qué le pasa a esto a la perna, tío? Su valentía en mitad de esta tormenta demuestra su estética Y Gleb merece una evacuación prioritaria, ¿no? Gleb supervisa la escuela de futuros líderes imperiales Aquí entren a soldados leales y eficientes Como hay Como yo Y hay que devolverle el favor El pueblo de Pardos es leal al imperio ¿Por qué debemos dejar que sufran? Todo esto es por el... Esta 4K No lo sé En principio no Esta 1080, pero bueno Pero que se ve de locos, tío Era nuestro hogar, Husk El imperio es nuestro hogar La operación ceniza Es una prueba para demostrar Que somos dignos De lo que vendrá después Hablas como mi padre Como se ve la lluvia en el personaje, ¿eh? No, guapo Uy A por este feo venimos Venimos a por este feo, tú Hoy Hay una nave en el muelle de aterrizaje 2 Allí estaréis a salvo ¡Venga! ¡Rebelión! Va a disparar, ¿verdad? Nuestras órdenes son claras Debemos recuperar a Grep Únicamente De corazón, ¿eh? ¿Puedes reconocer al imperio? Él, por favor, no hagas esto No lo hagas La visión del imperio Salvará a los civiles de cosas Como la operación ceniza Este es el nuevo imperio Si este es el nuevo imperio No quiero formar parte de él No dispares, ¿eh? Las órdenes de mi oficial al mando Qué grande Esas son tus órdenes Solo esas porque si lo son Esto es traición No dispares Que es buena gente el del hombre ¿Qué son tus órdenes? Sí Porque tengo mis órdenes Vaya La rebeldía solo te traerá la muerte ¡Uuuh! ¡Almirante! La comandante versió Y el agente Belcón ha abandonado la misión ¡Wow! ¡De locos! Todavía no me sé el nombre, ¿eh? Tú, de la muchacha Tráeme a Gleb de vuelta Esa es tu misión Yo me ocuparé de esos pretegados Tiene un nombre muy raro, tío Ahora disparamos a estos, ¿no? Ahora sí, ¿no? Hay un pasadizo al otro lado Ah, no, no Ah, sí Ah Mejor no disparar Si nos ven, estamos perdidos Pues sí, la verdad Se me da como el culo del sigilo Así que, a ver Estamos demasiado expuestos Hay que ponerse a cubierto Escuadrón infernal cerca, atención No nos ve Que sigas Ah, 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 ah La tormenta recia Hay que salir de este planeta Nuestros soldados nos han traído De contratos ¡Horre! ¡Uuh! Hemos tenido suerte ¡Droncito! Vamos al pasadizo ¿Vas a no haber escapado? De aquí tiene que ser Hora de destrozar A ver, de aquí ¡Uuh! Esta está guapa, ¿eh? El espacio imperial Es la única posibilidad Creo ¡Mira! ¡Es alaíno! ¡Horre, bichito! ¡Horre, bichito! ¡Comportate, agente Mico! Hay civiles en el corbus Que confían en nosotros No recibimos las comunicaciones Ingeniales Los del conchis No sabrán ni que vamos Algo se nos ocurrió ¡A ver, ratoncito que salado! ¡Adelante! ¡Toma, tonto! ¡Wow! Este arma está guapísima, ¿eh? Te digo ¿Cómo se llama este arma, tío? A ver, ¿cómo se llama este arma? ¿Hay que saber cómo se llama este arma? Para el multi esto es una locura, vaya Vamos a ver Ahí desactivaremos los sistemas anti-aerros ¿Esto qué es? Ah, vale Rompe esto Ah, esto es para... Tema de equipamiento No, no, quiero este A ver Este Protector Reduce ¿Esto qué es? Derrupción Reemplaza Habilidad izquierda Granada de impacto No Esto no sé qué es esto Esto, tío Protege del disparo blaster Se quita la granada Ojo de macho Ah, que vale Tiene que ser aquí, ¿no? Tu regeneración de salud Se activará Reduce el daño Por explosivos y toxinas Cuando derrotas a un enemigo De un combate con... No, este no Este Y a ver este Tiene que ser aquí, ¿no? Vanguardia reactiva Una versión mejorada de la vanguardia Que reactiva habilidad Cuando derrotas a un enemigo Versión mejorada de la vanguardia Tu recarga a tiempo Activo Vale Pues esta, a ver Vamos a poner este Este Vale, ya está Aunque dos, ¿qué? Vale Vamos a tenerlos tranquilamente Obviamente me los voy a cargar A todos Hostia Muy lejos, ¿no? Hostia Igual no era buena idea disparar, ¿eh? Pero pensaba que eso era esta patrulla Estos están duros, ¿eh? Estos son más de un disparo a la cabeza No pasa nada No pasa nada Sigilo a mí Me cago, el día Vámonos, titán Tenía que haber hecho esto antes También te digo Ahí va Las navesitas, tú Pobres civiles Vaya Espera, mi señor Destroza eso Que paso, bicho Aquí hay muchos soldados Los caminantes despliegan soldados en la zona Sí que ha cubierto La de hacerle para tener personas Vale, y era para hacer Hostia, para la primera ¿Cómo coño es ahora, tío? Ya la he liado No quiero... Ah, vale La he escuchado La tercera persona es una mierda, tío Ah, esto es la cámara, perdón Venga La hemos liado, ¿eh? Demasiado Tiroteo Pero bueno Vamos, titán Vámonos La tercera persona es que Le quita mucho, tío A este juego, ¿eh? Por aquí deberíamos dejar A prefire, tú A prefire limpio Hostia, este caja aquí ¿Va a aparecer por toda cara? ¿Va a aparecer por toda cara, tú? ¿Está ido ese? No Ah, me molaba más cuando pegaba a los rebeldes Tú, no tenían armadura ninguna Eran todos malos Eran todos debilitos Toma, perro Esa, eh Vamos, Dell Adelante, mijole Toma, vale Ah, que tengo que darle yo manualmente Juego, acabo de enterarme, tú Mierda Me he dado que no era Ujú Madre mía, que nos metemos aquí dentro, tú Volvemos a recibir comunicaciones inmediales Sí, a ver, para esquinita No sé, tío Guau, va a otro lento, ¿eh? Bueno, entiendo que sea tan lento, normal Va a todo lento, ¿eh? Pero normal, entiendo Toma, tonto, para que vuelva Pues me lo mato Sí, la vida ¿Tengo 15.000 de vida? Sí No puedo disparar a ese, ¿verdad? No puedo ¿Cómo coño más falla ese de abajo de izquierda, tío? Si estoy aquí Hay que sacar a esos civiles de bardos ¿Y después qué? Primero nos largamos del espacio imperial Luego pensamos... Dale, perro ¿Ha muerto ya esa mierda? No Ahora sí Bueno, nos falta romper la puerta Si la paso por encima No puedo ir para los lados, tú O sea, no puedo girar Tranquilamente Dispare por si acaso, ¿sabes? Nada, nos falta, ¿no? Sí Ah, me estoy cargando a alguien, tú O sea, me he cargado a alguien No sé ni cómo Ah, la torreta aquí arriba, vale Hostia, no he visto la torreta esta Sí, me he dado, tú Dios, me he revintado Boa, hazle a alguien tú Disparando, tú Y anda Eso, que se quede quieto Para que lo mate yo 13 mil Gua, tengo un montón de vida Esto no va a bajar ni para atrás, tú Fuera El fondo Ay, no le he dado Tú no veías No puedo hacer otro ataque, ¿verdad? No solo tengo este, ¿verdad? Bueno, claro En lo que estoy controlando Vale, van a ser otros tres más Uno Dos Y a ver Igual cuatro Vale Ahora la tomo por saco Y te van a ser dos Y para tu casa Nada, no le vas a la vida ni de coña, eh, tío Tiene 15 mil o 13 mil ¿Cómo no muere de una, tío? Si tiene Si tiene escudo eso, ¿no? Hay una barricada Bloqueando el camino Hola, me la cargo No le he pegado tú Solo uno Vale ¿Eso es más fácil destruir? ¿A las piernas O al cuerpo en sí? Aquí mejor ¡Hostias! Un ATT ¿Cómo se llama eso, tío? Ya casi estamos Uy, pero este va a ir Sigue disparando No tenemos otro sitio a donde ir Pues sí, dispara, dispara Pero un poco absurdo, ¿no? Este ataque, ¿no? Ah, y muere el suyo Por lo que sí Por lo de Yolo, ¿no? Al cuerpo, ¿verdad? Vale Me han quitado solo Dos mil, tú Toma, chao Ah, he tirado A tu casa A dormir Toma, esa Buah, es que voy todo lento, eh Mira Voy todo lento Pero no me voy a decir Lo que pego Oh, mamá ¡Hala! Ah, ya, joder, macho Corbus, bajad la rampa Que suban todos Sí, comandante Pero ese rayo Con su circuito En los sistemas Puede que lleve algún tiempo Jue, macho Corre, corre, corre Escanea Dámelo Doncito, dame Mira, a ver Si iba a pegar que no era, tú ¿Esto qué es? Bombardeo Pues me lo llevo Define el Corbus Vale Perdón Dios De locos, eh Perdón Que se ha liado Le pegan en toda la boca Menos mal que no podía matarlo Ahí, ¿no? Vale ¿Esto qué es? No, otro arma No, esta está guapa Necesito que lo neutralices Venga Hostia, vente de vida ¿Qué coño me han dado, tío? Siempre me han destrozado Si es que el F2 Ahí está Hostia, suena un T-A-T-O ¿Cómo se llama eso? Nah, se me ha matado Ni de coña Escanea ahora ¿Cómo vamos a romper eso, tío? Wow Se la ha cargado de solo Madre mía Pechada Venga, toma Uy, esa muerta Bien Venga Blanco derecho Cuidado de él ¿Cómo ha hecho? ¿Es eso? Estoy tirando, ¿eh? No sé si está pasando ¿Qué crees? Hoy va Que no maten a él Por favor, me cae bien Hostias Claro que va a destrozar Todo el planeta, ¿eh? No sé si está pasando 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 No sé si está pasando